Sentencia. Condener a Patricio Amalo Pioli, alias Pato, a la pena de prisión de cinco años de cumplimiento efectivo, a cumplir en las instalaciones del Servicio Penitenciario Provincial por ser considerado autor penalmente responsable y culpable de los delitos de coacción y lesiones leves calificadas en concursos real. Por el hecho cometido en contra de la joven Puebla Verónica Sánchez, declarar el hecho como violencia contra la mujer, ordenando al juez de ejecución y el patronato de liberados, informar a la víctima Paula Verónica Sánchez todas las situaciones que se susciten en el proceso de ejecución, atinentes a la abstención de beneficios de salida transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad definitiva del condenado, imponiendo en su caso medidas cautelares de restricción geográfica para tutelar judicialmente la persona de la víctima, ordenar la destrucción de los elementos utilizados para el delito, en su caso, artículo 23, 29 del Código Penal y artículo 562 del Código Procesal Penal. Cinco años de prisión efectiva. Es la primera condena que se da con un delito de estas características, sienta jurisprudencia, fue un juicio muy conocido por la manera en que actuó la provincia de La Rioja, esta expareja de esta chica que comenzó a vengarse a través de redes sociales, con fotos, con videos, bueno, por eso se llama porno venganza, de estricta y extrema intimidad. El tema se judicializó para la víctima, la verdad fue un alivio cuando le tomaron la denuncia porque estaba absolutamente impotente en relación a qué podía hacer porque no hay un trayecto jurídico en este sentido, sin embargo, este fallo es muy importante porque son cinco años de prisión efectiva y sienta jurisprudencia para muchos casos que vienen atrás. La verdad que yo estoy conforme con la sentencia, es lo que venía más o menos comentando, se le pidieron cinco años de prisión de cumplimiento efectivo y bueno, por el momento esperar porque se ha presentado una casación y lo más preocupante para mí de todo esto es que en el lapso de la casación y hasta que se resuelva, él va a continuar en prisión domiciliaria, lo que para mí es un riesgo realmente muy grande para mi vida porque es una persona que en cuatro años nunca demostró apego a la ley ni a tener una buena conducta. Bueno, todavía la condena no está firme y durante ese tiempo va a seguir con prisión domiciliaria? Así es, va a seguir con prisión domiciliaria y es lo que a mí me genera miedo porque es una persona que ya tiene una sentencia y, o sea, sabe qué es lo que va a pasar de acá en adelante, entonces el hecho de que había testigos que sabían que salía de la casa y que no cumplía la domiciliaria, a mí no me da ninguna seguridad de que no me vaya a pasar nada. Claro. Hola, fue una lucha de muchos años esto. Sí, cuatro años, cuatro años. Y durante ese tiempo él seguía, digamos, amenazándote, seguía acercándose de alguna manera a vos? Mira, sinceramente durante estos cuatro años recibí mucho hastigamiento de parte de él y concretamente hay algo que, bueno, lo he comentado en algunas ocasiones y es que ha hecho una nota en un medio audiovisual contando un abuso que yo había sufrido en la infancia, que eso también forma parte de las conductas que él tiene de divulgar, conversaciones privadas, fotos, todo lo que tenga que ver con la intimidad. Lo develó, lo desnudó para toda la gente. Algo que yo se lo confié a él y que él no tenía por qué contarlo. Me parece que la gente que pasa por abusos en la infancia, solamente la persona que lo sufrió lo puede contar. Lorena, te está escuchando Paula, ¿no? Sí, gracias, José. Acá estamos con Guille. Hola, Paula. Te estamos escuchando atentamente porque entendemos la angustia, la soledad que debes haber sentido con, digamos, estas primeras acciones ya caraturadas legalmente como porno venganza. ¿Cómo comenzó todo? ¿De qué manera él empezó a hostigarte, amenazarte y hacer esto, digamos, viral en redes, ¿no? Cuestiones de tu intimidad. Y esto comenzó durante el último tiempo de la relación, que él me empezó a amenazar con divulgar material. Si yo no continuaba la relación con él, yo no continué la relación con él y en cuestión de un mes me divulgó todas las cosas que él tenía y yo siempre lo aclaré que no divulgó todo lo que tenía. Eso también es otra cuestión que a mí me preocupa porque, sinceramente, yo no sé dónde está el teléfono, el teléfono perdido no está y el material está en poder de él. Ahora, Paula, decís que tenés miedo y cómo el Estado podría protegerte y cómo, ¿qué harías vos para protegerte en todo caso? Primero el Estado, ¿no?, que tiene la obligación. Y la verdad que en este caso no sé qué va a hacer el Estado. Yo en cuatro años no he tenido asistencia, no he tenido consigna policial, no he tenido nada. Incluso él en su domiciliaria tampoco tiene custodia policial. Las veces que mi abogado ha requerido que eso esté presente o sea consultado, nunca ha estado presente. Y en mi caso lo mismo, yo corro el riesgo de que esta persona un día se levante y me mate, porque esa es la realidad. Más allá de que el tema haya sido difusión de imágenes. Yo sufrí violencia de género por parte de él y una violencia de gran escala, sinceramente. Sí. La justicia ordena en esta condena, primero que se te proteja la restricción, la condena efectiva, que bueno, que vos tenés miedo que no se cumpla, y un legítimo miedo, por cómo vemos que se cumplen las condenas por este tipo de delitos, pero además la destrucción del material utilizado. Pero vos decís que eso, él solo tiene acceso. Es decir, dentro de este juicio oral no se pudo obtener ese material o destruir. No, eso no se pudo obtener. ¿Por qué? Porque básicamente todas las pruebas aportadas fueron las imágenes que me mandaban a mí para que yo vea lo que había hecho él, y sinceramente eso fue cuando se divulgó. Pero ¿qué pasa? Él dice que perdió, extravió o le robaron el teléfono, nunca lo dejó claro. Sí. Por lo tanto, yo tengo la total certeza de que ese teléfono sigue en poder de él con el resto del material que tiene. Y es una persona que en estos cuatro años lo único que ha hecho fue hostigarme, molestarme, insultarme. De hecho, hoy levantó un cartel en medio de la audiencia de la sentencia, donde claramente se leía, no sé si decía corruptos o corrupto o corrupción, pero era algo de eso. Tremendo. Entonces son situaciones que evidentemente, ni estando adentro de una audiencia, mantiene una conducta, no me quiero imaginar, con el enojo que él tiene en este momento, qué puede pasar con mi vida, que él no tiene ni siquiera una custodia policial.